Señor Ministro de Defensa, Señor Ministro de Relaciones Exteriores, distinguidas autoridades presentes, Comandante General de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú. Señoras y señores, estar aquí presente en el SARPE del VAP Carrasco es un motivo más de orgullo que sentimos los peruanos. Esta vigésima séptima campaña de investigación que realiza el Perú en el continente blanco muestra el nivel de la tecnología que tenemos desarrollada aquí en nuestro país. Nuestro involucramiento y nuestro compromiso con el análisis de la Antártida no es reciente. Comienza desde la década del 80 cuando suscribimos el Tratado Antártico y que nos comprometimos a través de la investigación también de su preservación. ¿Y por qué es tan importante este tipo de expediciones? Porque en estos 30 años que llevamos a través de diferentes expediciones constituyéndonos en la Antártida para hacer estudios, el mundo ha cambiado. Solamente en tres décadas han cambiado enormemente las características de nuestro planeta, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, pero quizás el más resaltante es en el cambio climático, cambio climático que afecta a todos los países. Pero como dicen los expertos, el Perú está dentro de los países más vulnerables a este cambio climático. En consecuencia, para saber qué acciones tomar, necesitamos datos, necesitamos investigación. Por eso es que hace algunos meses también participé en el nevado más alto del Perú, en el Huascarán, de una investigación que a través del Instituto de Glaciares del Perú, también con el apoyo de técnicos, expertos, científicos de Estados Unidos, Rusia, Francia, México, se estaba haciendo de las profundidades del hielo, de la nieve del Huascarán, para a través de ese estudio interpretar cómo había sido el cambio climático en los últimos siglos. Y en función de ese cambio climático, de esta evaluación del pasado, se podía proyectar también qué iba a pasar en el futuro. Porque sabemos que la geodinámica externa e interna del planeta es cíclica. Lo que va a ocurrir de aquí al futuro ya ocurrió antes en el pasado. Los famosos fenómenos del niño, que ahora generan daño y que tenemos preparando para ello, ya ocurrieron en siglos pasados y tenemos que ver qué consecuencias generaron para estar preparados también a futuro. En parte de ese análisis integral que debemos tener de la naturaleza, la información que vamos a tener en este tipo de expedición es sumamente importante. Por ello, hay que resaltar que esto no es solamente una tarea y una responsabilidad de la Marina de Guerra, de las Fuerzas Armadas, ni del Gobierno. Este es un compromiso de todo el Estado peruano. Estado peruano representado por sus diferentes instituciones científicas. Aquí está el CENAMI, IMARPE, el Instituto Geofísico del Perú, la Autoridad Nacional del Agua. Es decir, todas las instituciones científicas se concentran en esta expedición para cada quien analizar un aspecto de la naturaleza para luego hacer un consolidado y tener una proyección a futuro. Es tan importante esta expedición que convoca también a la Academia. Ocho universidades nacionales se suman a través de sus científicos, de sus analistas, para ver también sus aportes correspondientes. De igual manera, concitamos el compromiso de países que también quieren ser parte de esta investigación, países de la región, está Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, obviamente, que quieren ser parte. Pero vienen también países de sitios tan lejanos como Francia, Italia, Reino Unido, que con sus científicos también participan de esta expedición. Porque lo que se analiza y se investigue en la Antártida, tiene consecuencias en todo el planeta. El análisis de la flora, la fauna, el clima, las corrientes paninas, tienen efecto en todo el planeta. Por eso, nos sentimos orgullosos de tener el BAP Carrasco, que es un verdadero laboratorio flotante. Como bien lo ha dicho el ambiente de Cerdán, este se constituye en un buque que tiene lo último de la tecnología a nivel continental. Recientemente, desde hace muy poco en servicio, nos permite poner a disposición, no solamente de la ciencia del Perú, sino de la ciencia del planeta, una embarcación de estas características. En estos 100 días de expedición, yo estoy seguro que van a tener información valiosa para tomar en cuenta en las acciones del Estado a futuro. Por eso, yo les deseo a toda la tripulación, a todos los que son parte de esta expedición, que los objetivos que se han puesto, que las metas que se han trazado se cumplan. Porque el éxito de esta expedición es el éxito del Perú, es el éxito de toda la ciencia del planeta para interpretar estos resultados y ponerlos en servicio para tener mayor seguridad y mejores condiciones de vida de todos los ciudadanos. En consecuencia, cuando a fines de marzo estén retornando, esperemos que los objetivos que se han puesto hayan sido cumplidos. Y así, como estamos aquí para ver su partida, ver el SARPE, estaremos ese día, a fines de marzo, para darles la bienvenida y agradecerles el esfuerzo que hacen en bien, no solo en la ciencia, en bien del bienestar de toda la humanidad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.